Dime dónde es y voy a llegarle No, 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 no High Flow Music Y nos comemos como animales No me mientas Hiciste un delito y te agarraron en la vuelta Que la culpable no es la pecadora sino el que la tienta Ay, no me vengas con esa No me vengas con esa, no No, no me mientas Dime dónde es y voy a llegarle Si no me temo el corazón entonces vale Con la boca toda la ropa voy a quitarle Y nos comemos como animales Dime dónde es y voy a llegarle Si no me temo el corazón entonces vale Tengo crónico pa' que se relaje Le gusta que la muerda y el cabello le jale Déjate lentamente que tú jate con mi mente Venite del pasado y te hiciste en el presente Quiero decirte algo lentamente Que quiero que te, que, que Mami yo te quiero aquí pa' mí solito Vamos que dejemos ese jueguito Tú me desnudas y yo te debito Y tú sabes que esto Eres de un solo cuadrito tú te pegas y yo me pego Que tú mami yo te perejo lo que quieras yo me atrejo Esto es sin miedo tú solo dime que yo también quiero Mami dime que también quiero que Dime dónde es y voy a llegarle Si no me temo el corazón entonces vale Con la boca toda la ropa voy a quitarle Y nos comemos como animales Dime dónde es y voy a llegarle Si no me temo el corazón entonces vale Tengo crónico pa' que se relaje Le gusta que la muerda y el cabello le jale Mami, mami, cambiamos de posiciones Hasta perdimos las razones Susos se me olvidaron los condones Ay, saquemos los corazones Ya esta noche se presta Nos fuimos de fiesta Tú arriba de mí yo creo que Se formenta la demencia Eso que bésame lento Tú sabes disfrutemos el momento No soy mago y detuve tu tiempo Ay, di que te tiento Ay, di que te tiento Ah, como tú te erizas Me hice fanático a tu sonrisa Pa' tu corazón que te hice una pizza Aunque muchos dicen que eres bicha Dime dónde es y voy a llegarle Si no me temo el corazón entonces vale Con la boca toda la ropa voy a quitarle Y nos comemos como animales Dime dónde es y voy a llegarle Si no me temo el corazón entonces vale Tengo crónico pa' que se relaje Le gusta que la muerda y el cabello le jale Ay, da la verdad, la verdad El chico del corazón de diamante Déjame el café Boom, pero mi voz sí Que la suya es el boom